El elevado índice de enfermedades respiratorias mantiene tensionado el sistema de atención en recintos de la región. La emergencia sanitaria obliga a reforzar los recintos y buscar alternativas como la del ex hospital base de Portomón, que ha sido habilitado para recibir a pacientes. Son 12 de las 30 camas que se instalan en este recinto, con lo cual se espera aliviar al menos un poco la presión que existe en otros hospitales y centros de salud primaria. Y está enmarcado dentro de los compromisos que hizo nuestra ministra con contar con más camas para la red. Esto es porque ya que nuestro servicio tiene una anomalía en su estructura, donde tiene un hospital de alta complejidad y después tenemos muchos hospitales en las comunas, pero todo con camas básicas. Es por eso que se determinó ya en enero empezar con la habilitación de un espacio en el ex hospital en seminario, que lo estamos viendo ya hecho una realidad. El trabajo está orientado a otorgar a los pacientes las condiciones óptimas para su tratamiento y recuperación, por lo que la labor es intensa por parte del Ministerio de Salud. Y hemos venido con nuestro equipo de profesiones médicas para ya ir chequeando y hacer un trabajo en coordinación, de manera paralela y que podamos tener ciertos los plazos convenidos. Ya la implementación de las camas que se están habilitando en este sector, que va a ayudar claramente a poder soportar la atención que todavía va a estar por algunos meses a propósito de la campaña invierno. Un otoño-invierno particularmente complejo afecta a la población respecto a enfermedades respiratorias y de ahí la importancia del autocuidado y vacunación. Un otoño-invierno particularmente complejo afecta a la población respecto a la población respecto a la población